¿Cuál ha aparecido esta primera asamblea? Es una experiencia muy bonita. Bueno, realmente es la primera vez que estoy aquí. Igualmente las comunidades 30 y 20. Reunión, este convivio. Espero seguir aquí para invitar a más personas y nos acompañen y aprender mucho. Ustedes ya me vengan. Qué bueno. ¿De qué forma? Está aprendiendo. Que Dios te bendiga.